y lo mismo te dirían hospitales nunca Adriana, nunca se habían hecho como ahora más de mil hospitales o clínicas nuevas en el país. Prácticamente inaugura uno diario. No, yo creo que son más, más, son más o menos once incluyendo nuevas y remodeladas porque remodeladas son otras dos mil, son más o menos unas once, doce obras a la semana. Entonces es una, de verdad es una obra de infraestructura impresionante, ¿no? Bueno, aquí en Lleganiza está esta obra abandonada, es un hospital desde 2008 creo. Sí, 2008. 2008. Entonces le pido a ya que se va a transmitir este video a Juan Ferrer del Instituto de Salud para el Bienestar que venga a Lleganiza que hable con las autoridades, que hable con el pueblo y vamos a ponernos de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para que se reinicie la construcción y funcione este centro de salud, este hospital. Eso es lo que puedo comentar y muchas gracias. Gracias a Dios. Ya me voy porque si no, no llego, no hay avión presidencial. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron cerca de 312 unidades médicas inconclusas en todo el territorio mexicano. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió 312 elefantes blancos en el sector salud. Tres de esas unidades médicas inconclusas datan del 2004 y 2006, cuando estaba en la presidencia el panista Vicente Fox. 118 obras negras son heredadas del panista Felipe Calderón Hinojosa, mientras que 196 construcciones, sin terminar, provienen de la gestión del priista Enrique Peña Nieto. Aquí comprometí, firmé el compromiso como lo hice en todas las entidades federativas del país para dejar constancia ante notario público de los compromisos que estaba asumiendo entonces como candidato a la presidencia de la república. Y hoy, en esta etapa, y sobre todo en esta recta final, dedicar esfuerzos o dedicar buena parte del tiempo al presidente de la república para recorrer las distintas entidades federativas e ir entregando junto con su sociedad las obras que comprometí. Dos expresidentes de México, que se han dedicado a criticar duramente al sistema sanitario en el manejo de la pandemia, dejaron saldos negativos en instalaciones hospitalarias. Además, el priista Enrique Peña Nieto, contribuyó al derrumbe del sector, con 196 construcciones sin terminar. Esto afectó duramente a los mexicanos con la llegada de la pandemia, porque todos buscaban un servicio de calidad con instalaciones de primer nivel en los hospitales públicos. Es ahí donde nos dimos cuenta que el sector salud contaba con muchas carencias y necesidades. Los periodos presidenciales en los cuales hubo más obras abandonadas en todo el territorio mexicano inició desde el año 2000 hasta el 2018. Periodos que gobernaron a México, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Operar un hospital o una unidad médica no solo es levantar un edificio, también se necesita dotarlos de camas, mantener el abasto de medicamentos y contratar el personal. El presidente de México ha recorrido las zonas donde estos hospitales y centros de salud fueron abandonados y está buscando la forma de terminarlos y ponerlos en operación al servicio de la ciudadanía. Operar un hospital en el hospital de Peña Nieto. Y estoy visitando un consultorio y esta pareja me dieron porque va a dar a Luz y ya la están atendiendo. ¿Tú quieres decir a Luz? Pues no está mucha alegría que estén aquí. En el caso de usted, pues lo que la gente siempre ha pedido es que exista la capacidad de los trabajadores docentes para atender a las personas muy bien. De hecho, si usted se da cuenta que es una comunidad rural donde les hace más fácil llegar a las zonas más marginadas. Y siempre la gente siempre ha reclamado en cuestión de medicamentos y medicina. Eso nos da un... Bueno, es que yo decidí con el doctor Alcocer, con el director del seguro, que es hoy Robledo, hacer una gira por los hospitales de las zonas más pobres de México. ¿Por qué? Pues es donde se atiende mucha gente y a veces no son buenos los servicios. Faltan los médicos, sobre todo falta la medicina. Y allá en la Ciudad de México los hospitales tienen mejor servicio. Entonces, hay que atender primero a los pobres. Los últimos serán los primeros. Entonces, por eso estamos aquí de visita. ¿Y ya espiaron? ¿Qué va a ser? Bueno, no, de hecho, lo acaban de hacer, lo que nos ha pasado todavía. Nos quiere dar una sorpresa. ¿Y de qué comunidad son? No, somos de Santa... No sé si está en vivo, ¿no? Pues somos de Santa Margarita o así. Estamos trabajando, de hecho, nos tienen allá porque somos pastor de una iglesia. El ministerio se lo oye. Y estamos trabajando allá y nos da la dicha de poder estar también en equipo por su situación de mi esposa. ¿Cuánto hace de allá acá? Aproximadamente dos horas. Sí. Y el camino, ¿te recibías? Anteriormente, sí. Bueno, yo lo dije anteriormente, ya habíamos volvido una vez a una iglesia. Pero el camino sí estaba un poco mal, mal estado. Muchos baches hondos. Pero la verdad no sabemos con quién fue la coordinación que compuso más o menos el camino. ¿Ya está mejor? Ya ahorita ya está el camino. Lo revistieron. Pero si quisiera hablar, más bueno es mucho. Del tramo carretero que es de Santa Margarita o el sur, pues hay un tramo que no está muy bien. Hay muchos baches, piedras. Y de verdad que sí, la gente, los presidentes que han estado siempre han dicho que sí es desatendido, pero realmente no. Y lo que la gente ha decidió, lo que quiere es que vengan ellos a ver la condición del camino que está ahí. Y realmente sí es que están muy mal estado. Pero nos da mucho gusto, señor legislador, nuestro presidente. Me da mucho gusto. Igual a mí. Igual a mí. Y felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Ahora vamos a presentar un repaso por todo el país, estado por estado, poniendo un ejemplo emblemático que en los estados son muy conocidos de hospitales que estaban sin acabar y que se pusieron en operación. En algunos casos se pusieron en operación gracias a la federalización, es decir, los estados pasaron a Ingenestar y eso permitió acceder a recursos del Fondo de Salud para el Bienestar que destinaron a la conclusión de los hospitales. En otros casos son hospitales que, a pesar de que se habían hecho para las secretarías de salud de los estados por Seguro Popular, fueron rescatados y están puestos en operación por parte del Seguro Social. Y también algunos que se están construyendo actualmente también por parte del ISTA. En total son cerca de 90 hospitales adicionales a los que ya se tenían al inicio de la administración, vamos viendo estado por estado. En Aguascalientes, por ejemplo, la construcción del Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo, un hospital regional de alta especialidad, inició en octubre del 2008, pero como lo decía, por falta de recursos fue abandonado durante 13 años. Ahí estuvo el hospital en Aguascalientes. Incluso un informe de la Auditoría Superior de la Federación evidenció que el costo de la construcción había tenido un sobreprecio en los periodos de 2006 a 2010. Hubo una inversión de mil 700 millones de pesos y el hospital fue puesto en operación en 2020. En el caso de Baja California, tenemos aquí el hospital de Tijuana, el general de Tijuana Zona Este. Anteriormente era lo que se conocía como un CAPACITS, un centro de atención que daba varios servicios, pero necesitaba un crecimiento por el crecimiento también poblacional de personas sin seguridad social allá en Tijuana. Hubo una inversión de 610 millones de pesos, se está concluyendo y este año entra en operación con 60 camas. También en ese estado estamos construyendo el Hospital General Regional de Ensenada, del Seguro Social, el Materno Infantil de Tijuana, que ya está concluido, se está equipando, y el Materno Infantil de Mexicana. En Baja California Sur, también otra de estas historias, había un centro de salud con servicios ampliados en Muleje, en Santa Rosalía, para ser más precisos, una zona muy apartada y donde si no se tiene atención por parte de una institución pública, pues lo que queda es la carretera y tomar camino. Entonces, se inició desde 2022 la ampliación de este hospital, desde 2018 había iniciado, hubo problemas con diferentes empresas, de estas empresas constructoras que tienen más abogados que ingenieros, pero afortunadamente tuvo un apoyo por parte del gobierno federal de 183 millones de pesos para concluir este año este tan anhelado hospital de Santa Rosalía en Muleje. En el caso de Campeche, una historia similar, se empieza a construir un hospital materno infantil en el año 2012 en Ciudad del Carmen. Ese hospital también quedó abandonado después durante 12 años y recientemente en un acuerdo con la gobernadora Laida Sansores, se decidió donar esa construcción, insisto, inacabada, vandalizada, además ya con muchas afectaciones, para que sea operado por el seguro social. Estamos invirtiendo 233 millones de pesos para ponerlo a operar este año allí en Ciudad del Carmen. Otro ejemplo es en Chiapas, el Hospital Básico Comunitario de Amatán, que inició su construcción en el 2010, en el ya tan lejano 2010, y al inicio del gobierno no estaba operando. En 2019 el presidente López Obrador se prometió en concluir el hospital y 10 meses después fue inaugurado una inversión de 91 millones de pesos que afortunadamente permite que este hospital preste servicios para la población sin seguridad social. También allá en Chiapas se está concluyendo el hospital 14 de septiembre de 144 camas del Seguro Social en Tuxtla Gutiérrez. En el caso de Chihuahua hay un caso verdaderamente emblemático. En diciembre del 2014 se coloca una primera piedra para la construcción de lo que sería un hospital de especialidades con unidad de oncología de la Secretaría de Salud para la Atención de Personas sin Seguridad Social. Y se aseguró en ese momento que iba a ser concluido en 2016. Incluso hubo un evento de inauguración cuando el hospital no estaba concluido, mucho menos equipado. La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en la licitación y esa construcción iniciada en 2014 quedó inconclusa a pesar de que se habían invertido 200 millones de pesos. Después de mucho trabajo por resolver la propiedad, el régimen de propiedad de ese terreno, allá la gente de Ciudad Juárez lo ubica muy bien, el famoso galgodromo, se determinó en 2022 la donación al Seguro Social y ahí es en donde estamos construyendo el nuevo hospital general de zona del IMSS en Ciudad Juárez con una inversión de 2 mil 643 millones de pesos. Es un hospital que tendrá 260 clamas y que se pone en operación en agosto, ya en muy poco tiempo. También hubo casos muy característicos producto del sismo del 2017. En septiembre de 2017, todos lo recuerdan, hubo dos grandes sismos, el 7 de septiembre, el 19 de septiembre también, que tuvo afectaciones en diferentes, en mucha infraestructura y también en los hospitales. Y el caso quizá de los más conocidos aquí en la ciudad es el del Hospital General Regional de Zaragoza, que tuvo daños estructurales tras el sismo. Sin embargo, cuando dos años después, en 2019, iniciamos estas revisiones, se encontró todavía el inmueble que necesitaba demolerse. La demolición es una obra bastante compleja y para eso llamamos a los mejores, los ingenieros militares, para que se hicieran cargo ahí en Iztapalapa, al lado de la avenida Zaragoza, un lugar que seguramente todos conocen, que necesitaba hacer la demolición y luego la construcción del hospital guardando todas las medidas de seguridad. Actualmente, esta inversión es de dos mil 433 millones de pesos, un hospital de 190 camas que se espera su conclusión en septiembre de este año. También se pusieron a andar muchos otros hospitales que tenían problemas jurídicos, como el de Coajimalpa, aquí en la ciudad. Se construyó otro hospital ligero en Tláhuac por parte del Seguro Social, el Hospital General de Topilejo, y estamos trabajando en la unidad de atención médica de La Pastora. También en Coahuila hubo problemas al inicio de la administración. Encontramos por parte del Seguro Social un hospital general de zona allá en Ciudad Acuña, en Coahuila, que había iniciado su construcción en 2017, pero que presentaba grandes retrasos para su conclusión. Se había prometido que se concluiría en 2018, esto no ocurrió, y en mayo del 2019 inició la construcción de una segunda etapa. En agosto del 2020, este, como muchos otros hospitales inacabados, se aceleraron para poderlos operar para COVID. Por ejemplo, en Ciudad Acuña, todo el área de urgencias de la planta baja operó para la atención de COVID. Y después, en octubre del 2020, ahí celebramos la 111 Asamblea del IMSS y también ahí mismo se inauguró y se puso en operación del hospital. Fue una inversión de 484 millones de pesos para concluirlo, un hospital que opera desde entonces con sus 90 camas. También hay casos muy particulares, por ejemplo este de Colima, un centro de salud en Zacualpan, que se había planteado obras para su fortalecimiento, pero la población se buscó un acuerdo para que se demoliera y se construyera de manera muy rápida, con mucho apoyo aquí del gobierno del estado. Hoy ya en Zacualpan se cuenta con este centro de salud que está beneficiando a una área muy importante de Colima para personas sin seguridad social. En Durango, igual, el nuevo hospital general de Gómez Palacio sustituía al antiguo hospital general, que dio servicio durante más de 70 años, pero que no se había logrado su conclusión, sobre todo por temas de equipamiento y también de completar toda su nómina. Empezó su construcción en 2015, quedó abandonada y en obra negra durante seis años allí en Gómez Palacio y el gobierno federal, con una inversión de mil 46 millones de pesos, lo echó a andar el 21 de marzo del 2021. Es un hospital de 120 camas. En el Estado de México también hay una historia que se está atendiendo ahora con la maestra Delfina. Ya desde antes se había puesto a andar el Hospital Materno Infantil de Texcoco, que había iniciado su construcción en 2017. En 2019 se retomó su construcción y entró en operación en 2020. Fue una inversión de 71 millones de pesos, un hospital de 18 camas. Pero también entraron en operación los hospitales municipales de Tecámac, el hospital materno, además del trabajo que estamos haciendo para echar a andar una obra fundamental para la gente de Catepec, que es el oncológico de allá de Catepec. También acabamos de hablar con la maestra Delfina para poder invertir en el Hospital General de Valle de Ceilán, que también es una sustitución que ha esperado mucho tiempo allá en Tlanepantil. Se echaron a andar también hospitales del Seguro Social, particularmente el de Atlacomulco. Y en Guerrero también era uno de los estados que tenía más obras, sobre todo de hospitales comunitarios. Este es uno de los grandes problemas, hacer hospitales básico comunitarios de pocas camas que después se abandonaban a su suerte o no se equipaban con suficiencia o no tenían los médicos, médicas especialistas para operar realmente como un hospital. Este es un caso nada más, el de Chilapa de Álvarez, inició su construcción en 2014, abandonado durante seis años, fue puesto en operación en marzo del 2020 para atender la pandemia. Y el 17 de mayo del 2022 se inauguró ya por la gobernadora Evelyn como parte del proceso de reconstrucción de hospitales abandonados en la entidad allá en Guerrero. Pero no es el único, también se concluyeron el hospital de Tecpan de Galeana, el hospital de Petatlán, el de San Luis Acatlán, el de Marquelia, el de Olinalán. Y actualmente se están construyendo los hospitales del Imgen Star en Tlapa y el hospital del Issste en Acapulco. También en Guanajuato, en particular en la capital, había un hospital que desde 1979 había presentado en años recientes problemas tanto de saturación como de riesgos en términos de protección civil. En ese sentido se echó a andar la construcción de un nuevo hospital a finales del 2022 para la sustitución de este hospital que tenía estos dictámenes y observaciones de las comisiones de vigilancia del Seguro Social. En Hidalgo también un poco lo mismo, los problemas de tener entidades financieras en vez de instituciones de atención médica. Se había iniciado un hospital general de zona en Pachuca, un hospital general para la sustitución del actual hospital general de Pachuca para personas sin seguridad social. Esto inició en 2007, su construcción con recursos del Seguro Popular, pero pasaron 15 años sin que se concluyera y sin que se echara a andar. Hubo una definición para que pasara al Seguro Social, para la atención de las personas con seguridad social, y se invirtieron 958 millones de pesos y fue puesto en operación en el 2022. Desde entonces el hospital de Pachuca está operando. Además, ahí se construyó la primera sala de hemodinamia de todo el estado, de todo el sector público. Adicionalmente, en Hidalgo se están construyendo, se concluyeron el hospital materno infantil de Pachuca, el hospital de Mestitlán, y se está actualmente construyendo una obra en Actopan. Se está concluyendo una obra inacabada, también abandonada, que el gobierno federal y el gobierno del estado estamos concluyendo para el IMSS-GEN-STAR. Y en Jalisco también lo mismo. Se inició por parte del gobierno estatal, con recursos del Seguro Popular, un hospital en 2013 que nunca fue concluido, en Arandas. En ese sentido, en 2020 se llegó a un arreglo para que fuera donado para el Seguro Social, operado, terminado por el Seguro Social, equipado por el Seguro Social y operado actualmente por el Seguro Social. El 28 de enero del 2023 entró en operaciones. En Michoacán también dos grandes hospitales que estaban con problemas en su ejecución. Para las personas en seguridad social se pusieron a andar en esta administración. El hospital infantil Eva Zámano, que había empezado su construcción en 2012 y se dijo que se entregaría en 2017, eso no ocurrió. Y después de varios años de estar abandonado por problemas financieros y de observaciones, en los procesos de licitación se reinició su construcción y fue inaugurado en noviembre del 2022. Fue una inversión de 664 millones de pesos del gobierno federal y adicionalmente también se puso en operación el Hospital General Miguel Silva, también en Morelia, allá en Michoacán. Actualmente estamos construyendo dos hospitales para IMSS-Genestar, el de Arantepecua y Maruata, y el Seguro Social concluyó y puso en operaciones hace apenas dos meses el nuevo hospital en Uruapan. En Morelos, también el Hospital General de Jojutla, que tuvo daños importantes en 2017, cerró sus puertas y en 2018 iniciaron los trabajos de rehabilitación, entró en operaciones en 2020. Perdón, voy a tomar tantita agua. También allá en Morelos se concluyó la obra afectada por el sismo del Seguro Social en Cuautla y se está trabajando actualmente en el albergue de Emiliano Zapata, que va a dar atención a toda la zona de Cuernavaca, a todas las instituciones, y también el Hospital General de Jutepec, que está por concluirse y ponerse en operación. En el estado de Nayarit tenemos otra historia, también de un hospital, el Hospital de la Mujer de Tepic, que comenzó a construirse en 2014, es decir, hace 10 años, pero se interrumpió la obra en 2019. Se habían solicitado, como era muy común, incrementos de tiempo, incrementos de presupuesto. Y después de siete años de abandono fue puesto en operaciones ahora ya este 2024. Fue una inversión adicional de 374 millones de pesos para la población sin seguridad social que atiende Ingenestar allá en Nayarit. En Oaxaca está el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, un gran hospital para la atención de estas dos poblaciones prioritarias para los sistemas de salud, los recién nacidos, los niños y las mujeres embarazadas. Inició su construcción en 2009 con 100 millones de pesos, pasaron varias administraciones sin que se pudiera ser concluido. Hubo un proceso también de dación de pago al Issste y en 2022 se anunció su transferencia ya al IMSS-Bienestar para su conclusión. Hubo una inversión de 751 millones de pesos, cuenta con 120 camas. Ya se concluyó también toda la etapa de equipamiento y estamos próximos a hacer la migración y la puesta en marcha de este hospital. Adicionalmente se puso en operación el Hospital Rural de Tlajiaco, el Hospital Especializado de Juchitán, que también es producto del sismo, y se trabaja actualmente en los hospitales integrales de Juárez, de Jalapa, de Ixtlán de Juárez, perdón, de Jalapa allá en Oaxaca y el Hospital General de Tuxtepec, que está construyendo la Secretaría de la Defensa Nacional. En el caso de Puebla, el Hospital General de Zona de San Alejandro, del Seguro Social, otro hospital que había tenido daños producto del sismo, lo que se había definido en aquel momento era comprar otro hospital inacabado, privado, que había estado en abandono durante casi 10 años, conocido como CIMA, que después resultó que no iba a ser apto para ponerlo en operación. En ese sentido, en 2019 se tomó la decisión de demoler todo el hospital de San Alejandro y empezar la construcción también por los ingenieros militares de Sedena. Concluyeron la demolición en 2022, inició la construcción ese mismo año de la obra y la echamos a andar ahora en septiembre de este año. Ha sido una inversión de mil 687 millones de pesos, un hospital de 180 camas. También allá se puso en operación por parte del Seguro Social el nuevo hospital de Cuautlancingo y por parte de IMSSENSTAR la unidad de oftalmología del Hospital General de Cholula. En Querétaro también había un hospital, el General de Querétaro, una sustitución de un hospital que ya tenía varios años, una sustitución y una ampliación para las personas sin seguridad social. Era un hospital de 1964, fue puesto en operación en septiembre del 2020 con inversión del gobierno federal de dos mil 289 millones de pesos, fundamentalmente en equipamiento. Y en Quintana Roo lo mismo, había varios hospitales que se tenían que concluir, en particular para personas sin seguridad social, que ahora son IMSSENSTAR, el Oncológico de Chetumal, que había iniciado su construcción en 2014, incluso con la posibilidad de tener ahí radioterapia, un acelerador lineal, fue abandonado. En 2020 la Sedena lo utilizó para la atención de COVID y con una inversión de 600 millones de pesos se concluyó el 2 de junio del año pasado. Adicionalmente entró en operaciones el Hospital Comunitario de Tulum y se está trabajando actualmente en el Hospital de Carrillo Puerto, en el General de Chetumal y el de Nicolás Bravo, que también ya entró en operaciones. En San Luis Potosí hay un hospital emblemático también por la cantidad de especialistas y por la gran capacidad de formación de médicos especialistas. El Hospital General Morón Esprieto, una obra de sustitución de ese antiguo hospital, fue una inversión de mil 162 millones de pesos, entró en operaciones en 2023, cuenta con 230 camas. Y también el IMSSENSTAR puso en operaciones otro hospital que no estaba concluido, allá en Los Hernández, también en San Luis Potosí, y que entró en operaciones desde 2019. En Sinaloa, el Hospital General de Culiacán inició su construcción en 2018, se debía de haber terminado en 2020, pero entre la pandemia y algunos retrasos, sobre todo por esta forma, como se hacían las licitaciones, muchas veces con dinero insuficiente, para permitir que después hubiera solicitudes de ampliación. La obra tuvo este proceso de abandono. El actual gobierno federal y el gobierno del estado encontró el hospital con 80 por ciento de avance y ya se ha concluido toda la parte de la obra civil y el equipamiento está también por ponerse en operación. Tuvo ya una operación para la atención de la pandemia por COVID-19, ha sido una inversión de mil 504 millones de pesos. También ahí se puso en operación el Hospital General de Mazatlán. En Sonora había una obra que también una sustitución del antiguo Hospital General de Hermosillo. Este hospital también fue la sustitución, inició en operaciones en 2023. Fue una inversión de dos mil 254 millones de pesos. También allá en Sonora se está construyendo el Hospital de Bicam Switch de Imgen Star y el Seguro Social está construyendo el Hospital de Navojoa. En Tlaxcala, lo mismo, el hospital más grande del estado, el Anselmo Cervantes, ahora de Imgen Star, se había empezado a construir en 2018, tuvo un avance, pero no estaba concluida. Finalmente se completó el equipamiento que hacía falta y ya fue rescatado y puesto en operación en 2023. Fue una inversión de 809 millones de pesos, 90 camas que están operando desde entonces. Y también ahí está la primer sala de hemodinamia del estado de Tlaxcala por parte de una institución pública, IMSS Bienestar. En Tamaulipas, también un hospital con muchos problemas, el de Ciudad Madero, se empezó a construir en 2015, hubo cerca de cinco diferentes licitaciones, cinco empresas y al final de cuentas lo dejaron abandonado. Hubo además la identificación de fallas estructurales, que fue la parte donde se entró ahora, después de ocho años. Ahora se está concluyendo esa etapa para el fortalecimiento, la obra de reforzamiento de la estructura y también de la conclusión de muchas de las áreas, sobre todo de la hospitalización. También se está trabajando en el hospital de Matamoros, de IMSS Bienestar y en el centro ecológico de Ciudad Victoria, que atenderá a personas sin seguridad social. Y en Veracruz, uno de los hospitales también emblemáticos del estado, ahí ha habido varios que ya se han puesto en operaciones, como el de Perote, pero esto es muy importante, el infantil de Coatzacoalcos, que inició su construcción en 2014 y también se entregó en el cambio de administración sin mayor avance, abandonada durante seis años, fue catalogada incluso como daño patrimonial en 2019 por pagos indebidos. Ahora se pasó a IMSS Bienestar y se hizo una primera inversión de 90 millones de pesos. También este hospital ya operó para la atención de COVID-19. La obra está proyectada para concluir tanto lo que falta, que es muy poco de obra civil, pero sobre todo del equipamiento en agosto de este año. También con el gobierno del estado se están construyendo dos nuevos hospitales, uno en Naranjos, otro en Nautla, y como les decía, ya se puso en marcha el Hospital General de Perot. En Yucatán también hay otra de esas historias que ha sido más difícil a veces recuperar la parte jurídica que lo que nos debería de ocupar, que es la construcción de los hospitales. Y este hospital de Ticul había sido proyectado con un proyecto de prestación de servicios, es decir, un PPS, lo que se conoce también como Asociación Público-Privada o APPs, pero ante el incumplimiento de la entrega se canceló la obra en 2015 y ahí se quedó como otro más de estos elefantes blancos en obra negra. En marzo del 2020 se logró un acuerdo con la expresa para que se desistiera de la demanda y tras nueve años de abandono entró el Seguro Social, que está concluyendo la obra, equipándola para su puesta en operación este año con 70 camas. Ha sido una inversión de 637 millones de pesos. Y en Tabasco también, en el hospital de Cárdenas, que se había iniciado desde 2013, se había iniciado este hospital, abandonado, también muchos de estos hospitales se dañaban por estar a la intemperie, había fauna, etcétera. Ahora hubo una inversión de 670 millones de pesos para su conclusión este año y para su puesta en operaciones. Y finalmente, en Zacatecas, otro hospital, el Hospital de la Mujer en Fresnillo, que había comenzado a construirse en 2016. La obra civil se concluyó hasta 2019, pero no había entrado en operación porque hacía falta licencias, permisos y lo más importante, equipo médico y personal. Este hospital abrió en 2020 también para la atención de COVID y se puso en operaciones por IMSS-Bienestar en 2023. Fue una inversión total de 283 millones de pesos y 80 camas. Hoy ya opera de manera regular en la atención a personas sin seguridad social. También allá se puso en operación del Hospital Comunitario de Sombrerete, el Hospital de Extensión de Enfresnillo del Seguro Social y el Centro de Salud de Jerez de las Salinas, en el que se está trabajando. Entonces, queríamos hacer un repaso. Es un número muy grande, son 90 hospitales, como les decía, tanto de los que ya están puestos en operación, más cerca de 30 que se están concluyendo en estos próximos meses y que muchos de ellos ya están en etapa de simplemente equipamiento o de algunas pruebas. Finalmente, de manera muy breve, queríamos reportar. Hace dos semanas lanzamos esta convocatoria de enfermeras especialistas. Como saben, las enfermeras a veces son auxiliares, licenciadas, que luego se contratan ya como enfermeras clínicas o enfermeras generales, pero muchas de ellas tienen una formación postécnica de áreas de servicios y especialidad, por ejemplo, en cuidados intensivos, cuidados neonatales o enfermeras quirúrgicas. Por eso, el 9 de mayo iniciamos el registro. Se han recibido cinco mil 848 perfiles para cubrir cinco mil 799 plazas. Pero queríamos anunciar que sigue abierta la convocatoria, tenemos todavía varias vacantes y en particular hay siete hospitales en donde estamos poniendo énfasis, porque nos hacen falta todavía registros. Creemos que dando una buena difusión podemos contar con las enfermeras y enfermeros especialistas. Son siete hospitales, los hospitales comunitarios de Espujil, allí en Campeche, en Macapalapa y Quixmitlán, en Puebla, en Moctezuma, en Sonora, en Xuchilapa y en La Laguna, en Veracruz y también en Zacatecas. Entonces, hacer ese llamado a enfermeras y enfermeros que quieran sumarse al IMSS-Bienestar en esta etapa que estamos haciendo especialistas. Presidente, si me permite, ayer hubo una pregunta sobre un tema de San Luis Potosí. Sólo comentar el caso que se está trabajando con el gobierno del estado. En abril de este año, es decir, para abril de 2024, el gobierno del estado de San Luis Potosí cuenta con 19 mil 549 puestos de trabajo registrados en el IMSS, es decir, el gobierno del estado como empleador tiene 19 mil personas con registro en el IMSS, con un salario base de cotización de 974 pesos. Todos los trabajadores están asociados a la modalidad 38, es decir, tienen el servicio de atención médica y de riesgo de trabajo. En abril del 2022 y abril del 24, durante dos años, los puestos asociados al gobierno del estado se disminuyeron en 13 por ciento, sobre todo en febrero y marzo del año pasado. Y nos habían dado a conocer desde diciembre, ya lo habíamos informado aquí, la oficialidad mayor del gobierno del estado, que se generaran bajas de siete mil 254 empleados, de estos 19 mil. Estuvimos trabajando con ellos y en enero del 23, a solicitud del gobierno de San Luis Potosí, se hizo una reunión con el IMSS exponiendo esta problemática con algunas de las bajas presentadas, se adquirió el compromiso con el gobernador y derivados de acercamiento con el gobierno del estado durante los meses de febrero, marzo y abril desde el 2023 fueron reingresados cuatro mil 244 trabajadores que habían sido de baja durante el mes de enero del 23. Es decir, desde el año pasado ya había estado atendido para este grupo de personas y con el trabajo con el gobierno del estado, que es el empleador. Gracias. 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 Gracias.